Ante la posibilidad del aumento de precio en algunos productos de la carasta familiar, los comerciantes de la central de Abastos invitan a hacer las compras aquí, donde se consiguen frutas y verduras frescas, los productos de mercado más económicos que en los almacenes de cadena, y además se apoya a los productores locales. En noviembre la central de Abastos de Yopal cumple 16 años de funcionamiento, y es realmente una central para el comercio local. Pueden escoger a su gusto varios productos, la papa hay muchísimo puesto para escoger al gusto, el cliente puede venir a tomarse su juguito, puede comerse un salaito de frutas, sus empanadas, entonces muchísimas cosas puede venir el cliente a la central de Abastos, los esperamos. Nosotros aquí vivimos en Yopal, trabajamos aquí en Yopal, generamos empleo aquí en Yopal. La mayor ventaja que ofrece la central de Abastos es la economía, pues los precios, al ser en su mayoría una compra directa a los productores y proveedores mayoristas, son más bajos que en los almacenes de cadena. Lo estamos pregando a Cantiqui, precio más bajo para darle a la comunidad el precio más bajo que se pueda del pescado, empezando porque aquí encuentran las cosas un poquito más frescas, buena seguridad, por eso lo estamos invitando por este medio de comunicación, para que nos acompañen acá a llevar sus productos bien frescos, de buena calidad. Adicionalmente al ahorro en las compras, los visitantes de la central de Abastos o plaza de mercado, como se le conoce, tienen la tranquilidad de llevarse productos frescos y, ¿por qué no?, pedir la famosa ñapita. En la central de Abastos uno generalmente le echa uno la ñapita al cliente, no les cobra la bolsa. Les invitamos a desayunar la mejor fritanga, tenemos 22 puestos disponibles en la central, hay verduras, de todo, en la plaza se consigue más económico. Sin duda uno de los productos que más evidencian la diferencia en los precios es la carne, y que en la sección de cárnicos los expendedores tratan de mantenerlo lo más justo posible. Acá la central de Abastos encuentra la carne más económica, y todos los productos son fresquitos, de buena calidad, con buena atención, con toda la humildad campesino que tenemos acá los comerciantes de la central de Abastos. Los invitamos a volver a la plaza. Si bien los fines de semana son los días de mayor movimiento, los compradores encontrarán igualmente atención toda la semana. Nos sumamos a esta invitación a la dinamización comercial. Seamos solidarios comprándole directamente al campesino, pagándolo justo a quienes a diario luchan en sus fincas por sacar los mejores productos de nuestro país. Desde Yopal informó Johan Solano para Enlace 13.